www.lmneuquen.com Estamos en el despacho de la legislatura de Juan Monteiro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo estás vos? Muy bien. Últimos días acá en este espacio. ¿Hiciste cambios importantes? ¿Te fuiste de Cambiemos? A ver, esto es algo que surge desde la militancia, de los afiliados, de los dirigentes que estamos dentro de Cambiemos. Algunos que pertenecen al partido Juntos por Neuquén, otros que no. Pero creo que, como lo dijimos en su momento, nosotros no vamos a avalar hoy objetivos personalistas, gente que quiera imponernos determinadas cuestiones para trabajar. Creo que es un espacio en el cual hoy, lamentablemente, después de la pérdida de Pechi, hay que mirar otro modelo de cómo continuar en un futuro. Fue y para mí va a seguir siendo un gran líder. Yo soy una persona que ha crecido al lado de él, no solo en lo personal, sino también políticamente. Pero hoy nos paramos de otra situación. Ese liderazgo no existe más. Y ninguno de los que están en el espacio tiene ese liderazgo fuerte para conducir. Y me voy a sumar a algunas otras declaraciones de algunos otros dirigentes, en el cual creo que la construcción que debe hacerse debe ser un camino más horizontal. Y aquel que no la quiera entender y nos quiera imponer cosas y tener su ego alto y pensar en construcciones personalistas, lamentablemente van a quedar solos afuera de lo que va a ser la construcción de este nuevo espacio que se viene. ¿Te estás refiriendo a quién? A Marcelo Bermúdez, sobre todo, y a otros varios dirigentes del Perú. ¿Y te parece que rompiendo se puede generar luego este espacio horizontal? Es que en realidad este espacio, a partir desde que él irrumpió el espacio y trajo otro espacio que fue Libre del Sur, acaba de romper ese espacio. Te estoy hablando de hace tres meses atrás, más o menos, cuatro o más o menos. Creo que ese fue el camino de lo que está sucediendo ahora. Por eso es que nosotros en las elecciones a Intendente, él le disputó el poder a Pechi, el liderazgo a Pechi, y terminó siendo el abanderado de la derrota en el municipio. ¿Cómo va a seguir tu carrera política a partir del 10 de diciembre? Nosotros tenemos elecciones de medio plazo y después pensando ya en el 23, acá los vecinos tienen la posibilidad de elegir a sus gobernantes cada dos años, que son concejales, y después en el 23 a Intendente. Y trabajaremos en ese sentido para tener mayor representatividad en el Consejo Deliberante y obviamente para preparar una figura política que esté a la altura de las circunstancias en el 2023. ¿Qué le pasó a Cambiemos, al Macrismo a nivel nacional? Que en el 2015 había ganado todo y ahora en el 2019 perdió la presidencia, bueno, acá se perdió la gobernación, incluso el municipio. Creo que hubo ahí un alejamiento del día a día de las personas, no se lo escuchó realmente. Fíjate que después de escuchar y que se logró acercarse de nuevo a la gente, hubo un gran repunte en lo que fue a nivel nacional. Y acá nosotros a nivel provincial hemos presentado siempre el mismo esquema. Nosotros llevamos a un candidato a gobernador que tiene una vasta trayectoria, una persona que había sido cuatro veces intendente, tenía claro el rumbo de la provincia hacia donde quería que vaya, pero hoy los ciudadanos de la provincia siguieron eligiendo otro modelo, que no es el modelo que nosotros llevamos. Creo que debemos hacer mayor hincapié en eso, tratar de llegar más a la gente y decirle que existe otra realidad, otra forma de gobernar que tiene que llegarle a los vecinos para poder conquistar ese voto y que nos den la oportunidad de acá cuatro años de que podamos gobernar la provincia. ¿Cómo se van a reorganizar para recuperar el municipio? Mirá, es una tarea, creo que tenemos una tarea importante, difícil y una gran responsabilidad. Contame, ¿cuántas horas pasas por día acá en el despacho? ¿Sos de estar mucho tiempo? Mirá, depende el día. Nosotros acá tenemos comisiones en la semana en el cual uno acude, va, participa, que es parte de la tarea legislativa, pero también tiene, digamos, el estar en la vía pública, el charlar con los vecinos, en viajar, en viajar a los diferentes lugares de la provincia. ¿Y acá en tu oficina qué tenés? ¿Qué tenés en tu escritorio? Contanos. Acá tengo algunos regalos que me han hecho algunos amigos, que son llaveros, bueno, el termo que lo uso mucho con el mate, que me lo regaló, lo mandó como obsequio de aniversario de la ciudad, de los 113 años, la municipalidad de Neuquén. Después me acompañan fotos familiares y, bueno, dos nenas que me bancan en esto, que la verdad que son un puntapié inicial y en alguien con quien se apoya, están muy empapadas de la política. Me siguen. ¿Pero cuántos años tienes? Tienen 10 y 8 años, pero me han acompañado en varias campañas, bueno, en esta última campaña intendente han estado conmigo y creo que esto también se trata un poco de la política de compartirlo con las familias y con las amistades. Y lo que nos falta es el cuadro de Peche, que me ha acompañado tanto en la gestión municipal como acá. ¡Gracias!